Hola, muy buenas. Una vez más soy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy me gustaría hablar del Día del Cine Mexicano. Resulta que por allá de agosto de 1896 tuvo lugar en nuestro país la primera proyección pública de una serie de películas organizada por los empleados de la Casa Lumière. Y en 2017 el Senado de la República aprobó la celebración de este día en nuestro país. Desde entonces se programan desde diferentes instancias y organizaciones diferentes ciclos y muestras retrospectivas para ver clásicos y películas contemporáneas producidas en México que conforman una variedad mucho más rica y diversa de lo que aquellos que tienen un prejuicio con lo producido en nuestro país quisieran reconocer. Entre esa variedad hoy quisiera recomendar como parte de toda esta rica oferta ver Temporada de Campo, Fauna o Huachicolero en Cineteca Nacional, El Castillo de la Pureza, Los Insólitos Peces, Gato o La Camarista en Movie. Ya no estoy aquí, Noche de Fuego y La Diosa del Asfalto en Netflix. La Paloma y el Lobo, Díaz de Gracia y Tamara y la Catarina en Filming Latino o Sin Seños Particulares, Leona y Sueño en Otro Idioma en Amazon Prime. Parte de mucho de lo que se ofrece estos días en el marco de esta celebración del Día del Cine Mexicano que tiene mucho sentido conocer y visitar frente al desconocimiento de nuestro cine y a estos prejuicios de los que hablaba que lo descalifican por principio. Solo queda recomendarlo y conocerlo para vernos a nosotros mismos reflejados en la pantalla. Díganme qué les parecen estas películas y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que es el cine. Síganse cuidando mucho.